que Puigdemont vuelve, gracias a Sánchez. Y ha dicho Puigdemont, así como un poco malentrado, no pienso volver con esposas. Bueno, bueno, yo le digo desde aquí a Carles, tranquilo Carles. Estamos seguros de que no vas a venir esposados. Estamos convencidos de que Sánchez te preparará la banda de música del Auditorio Nacional, quizás unas albas militares, y si hace falta, él se echará en el suelo a modo de alfombra cuando bajes del falcón que te habrá puesto con el dinero de todos. Eso es la desgracia que tenemos. El problema no es que Sánchez se arrastre ante unos golpistas, el problema es que ha arrastrado nuestra democracia, el Estado de Derecho y así al conjunto de españoles. Y termino, si queremos acabar con todo ello, si queremos terminar con todo eso, el trabajo empieza ya.